Bueno, para inaugurar la festival de chistes de esta tarde, vamos a empezar a inspirarnos con un chiste hecho por el propio noticiero de Cuba. Así que vamos a ver una entrevista que le hicieron al director de la UEB, VB, VPA, VB, PCH, ¿qué manera de ver si irles en Cuba? Valle Helena. Vamos a escuchar. La ceba y producción de leche de búfalo representa hoy una estrategia vital en la unidad empresarial de base de Valle Helena de Santa Cruz del Norte. Estamos en un cambio de propósito, que pasamos al búfalo, ceba y búfalo y producción de leche de búfalo va a empezar a hacer queso para buscar más ingresos, por ejemplo, en la divisa, la parte de la divisa y vender carne de búfalo con el mismo objetivo de buscar más divisas para poder cumplir las cosas para los mismos, superando las mismas producciones que tenemos. La UEB nosotros se encuentra con 23 centros costos, de ellos tenemos 4 vaquerías con producción de leche de búfalo, tenemos dos de cría y tenemos una de ceba de búfalo. Y en este momento tenemos 300 y pico búfalo, pero tenemos que llegar a 500 cabezas de búfalo para el año 23 y 24. Nosotros pensamos ya crecer en las producciones porque compramos de una industria con motivo de hacer queso. En este momento el queso va destinado para la planta china, lo expresa nosotros con el objetivo de venderla en Torrión y Vigón y más adelante cuando se pueda producir más. Bueno, está hablando de que el queso va para allá y ponen moniato. ¿En qué momento el queso se transformó en moniato? Porque eso no es queso. A ver, dale un poquito para atrás a ver si fue que yo no entendí bien. Aparte, dicen ahí que van a producir leche de búfalo. Oye, cojanla para en seminario esa cosa. Vaya, si van a vender leche que sea de búfalo preferiblemente. La de búfalo debe ser un poquito más rara, difícil de tomar, con esa para en seminario. Pero vamos a ver cuando él habla del queso. Pero lo que ponen es moniato. A ver. Porque compramos de una industria con motivo de hacer queso. En este momento el queso va destinado para la planta china, lo expresa nosotros con el objetivo de venderla. En Torreón y Vión y más adelante cuando no se pueda producir más. Tenemos el objetivo de producir para el mariel también. Tenemos una vaquería de Bacur. Nosotros teníamos Bacur, pero ya nos queda una vaquería de Bacur. Dice el señor que tienen una vaquería Bacur. Ahí ya... No sé ustedes de qué esperaba que era la vaquería. Pero bueno, es Bacur, ¿oyeron? La vaquería es Bacur. Y hay planes. Siempre en Cuba hay una cantidad de planes. Hay planes de el mariel. ¿Qué significa eso? Bueno, yo te voy a explicar que usted no va a ver ni el queso, ni la leche, ni del búfalo, ni de la búfala. En ningún lugar, en ningún momento. Porque de esos experimentos está lleno el país. Los tiene Ramiro Garde. Tienen avestrues, leche de jirafa. Lo que sea, la leche burra que le llaman a Raúl. O de burro, no sé. Pero usted no va a ver nada. A ver, ¿qué más? Los activos de 15 litros de leche. Tenemos compromiso con los 20 litros de la población. Tenemos de 3 fincas agrícolas. ¿15 litros de leche, dijo? Dice que tienen un compromiso de 15 litros de leche para la población. A ver, dale un tín atrasque. Esa vaquería es verdad que la producción impresiona el mundo. A ver, ¿qué más? Finca de la agrícola. También con el mismo activo, venderle producción agrícola aquí a la comunidad. Para crecer aquí de Carmona hasta Camarol. Y bueno, y el resto de la producción la llevaremos para la copia. Hasta la fecha, el mercado de nuevo tipo El Torreón y la planta china procesadora de vegetales forman parte de las principales fuentes que garantizan el encadenamiento productivo y la diversificación de sus producciones. Con dos caballerías de tierra para la siembra de plantas, vegetales y alimento animal, los trabajadores de la UEB Vallelena garantizan la venta en las comunidades de Armona y Camarones a precios módicos. El colectivo de la entidad apuesta en el cumplimiento de las 63 medidas orientadas por el país en aras de elevar la calidad y productividad en beneficio del pueblo. En directo. Dios santo de la vida. Hay mil reportajes de esta naturaleza, mil más o menos, dos mil por día en Cuba. Y todos, usted le cambia la provincia, el municipio, es el mismo reportaje. Las medidas y hay en beneficio del pueblo, pero el pueblo no se ve, no se acaba de beneficiar. Cada vez que llamo a Cuba, no hay nada en qué municipio, en qué provincia. Alguien me puede reportar que ya fue a la tienda y había leche, que ya fue a la tienda y había queso, a la tienda de él con su dinero. Dijo a ver, dame cinco libros de queso. Ay, perfecto. Ay, no, me voy a dar seis, dale seis libritas. Ay, es de búfala, qué bueno. Dame acá, dame cinco litros de leche. Alguien, alguien ha hecho una gestión normal en Cuba de compra de algo y ahí está. Ay, esto que yo ahora lo monto el carro, yo voy y digo, dame, dame no, lo cojo yo, toma. Alguien ha hecho una gestión normal de eso. No tengo el primer reporte. Yo lo que veo son fábricas, ganadería, industria de nuevo tipo, mini esto, mini lo otro, pero no acabo de ver ni la leche, ni el queso, no acabo de ver el producto. Pero bueno, no voy a sulfurarme mucho porque hoy es viernes. No me voy a encabronar mucho ahí con televisión para Guanajo. No, 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 el director está, el director está. Que no es fácil eso. Oye, ciérrate el botón guión que se haga, no somos de piedra, ¿eh? Un hombre de pelo en pecho. Somos Las Vías Yures, la casa de la cadena cubana. Aquí estamos en plena calle 8, en la 7148 de Southwest y la 8 Street y en la 29 calle de Jaya Lía. Recuerden también que tenemos un sitio web activo para todos. En Las Villas tenemos la mejor opción. También puede dejar la aplicación para esa compra online. Y recuerde que siempre tenemos financiamiento disponible para usted. En Las Villas usted puede comprar aunque no tenga dinero. Venga para acá, aplique con nosotros y usted va a ver que va a usar su cadena y la va a pagar poquito a poco. La mejor inversión siempre va a ser en prendas de oro. Si eres de los que sufre de insomnio, tienes dolores en la espalda, te levantas agotado, sin fuerzas, con ganas de no hacer nada. Y antes de finalizar el día sientes que ya no puedes más, Euroconfort es tu solución. Novedosos, cómodos, saludables, sensación de ingravidez mientras dormimos. Todo esto y más te ofrece Euroconfort en sus colchones, que incorporan lo último en la tecnología del descanso. 100% europeo, antiácaros, antibacterianos, antialérgicos. Colchones que se adaptan a tu cuerpo, colchones de alta gama con certificados de calidad, avalados por las universidades más prestigiosas de Europa, con los mejores precios. Con la orden de tu colchón, llévate las almohadas 100% de regalo y la entrega es totalmente gratis. Visítanos en la 8680 Bird Road Miami o llama ya al 305-677-0026 y disfruta de las mejores noches de descanso con Euroconfort. Gracias Lesser por el pase, aquí estamos en la tienda física de VX Power. Recuerden que estamos ubicados en la 8510 Southwest con 40 Street, así que por aquí los vamos a estar esperando. Si usted quiere tener su cuerpo en forma, bajar de peso, ganando masa muscular, eliminando la celulitis y eliminando el estrés, pues ya no tiene excusa porque con tan solo 10 minutos diario, con la VX Power puede lograr el cuerpo que tanto ha deseado. Tenemos señores nuevas promociones para ustedes, así que si usted escanea el código QR que ve aquí abajito, va a poder obtener estas excelentes promociones en todos, absolutamente todos nuestros productos, así que no desaproveches esta oportunidad. He desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa. El éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos, sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos. En Arcy Dental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales, como por ejemplo diseños de sonrisa, limpiezas, rucanal, dentaduras, implantes, coronas, puentes fijos, blanqueamientos, veneers y empastes. El Dr. René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Llámenos hoy al 305-596-0322. Si se ha dañado su celular, iPad o computadora, nosotros somos la compañía indicada. Mandamos nuestros técnicos a su casa o trabajo y los reparan todo en el lugar. Todo se arregla dentro de nuestros vanes, manteniendo así su privacidad y tiempo como máxima prioridad. Damos un año de garantía en todas las reparaciones. Puede contactar con nosotros simplemente descargando nuestra app como 123 Cellphone Solutions, visitando nuestro sitio web 123 Cellphone Solutions.com o llámenos al 305-985-9925. Le deseamos las mejores de las sueltas y aquí estamos para servirle. Nuestra compañía se especializa en proporcionar servicios de contabilidad y consultoría financiera, adaptados a cada tipo de negocio y profesión individual. Aramis Brito, Finances & Associates, ofrece una amplia gama de servicios asegurándose que usted se dedique solamente a la parte operativa de su empresa o negocio y que nos deje a nosotros las finanzas y contabilidad de su compañía. En Aramis Brito, Finances & Associates, ofrecemos la primera consulta gratis y un programa de apoyo y asesoramiento para su mejor desarrollo corporativo y personal. Llámanos, te esperamos en el lugar correcto. Familia, ya estamos en el Open Enronment, el periodo en el cual actualizamos toda tu información para tu cobertura para el próximo año. En este momento, además, nos aseguramos de encontrarles los mejores planes según su individualidad. Todas las compañías, cada año, modifican sus precios y beneficios. Algunas salen del mercado y otras realizan su apertura. En AC Copeland Insurance, estamos llamando de manera consciente a todos nuestros clientes para poder actualizar su información y asesorarlos sobre su cobertura adecuada. Si conoces a alguien que necesite nuestra asesoría, no duden en ayudarlo y compartirles nuestros contactos. ¡Suscríbete al canal! Florida es el estado del sol. Las cortinas son los párpados de nuestros hogares, oficinas, que a su vez nos permiten apreciar el entorno y también nos brindan privacidad para deleitarnos en espacios decorados a nuestro gusto. Precios inmejorables distinguen a Primo's Blind. Tenemos catálogos con variedad de estilos y colores. Instalación profesional y rápida. Garantizamos todos nuestros trabajos. Amamos la sonrisa de una familia que nos agradece satisfecha la nueva imagen con la que despiertan cada mañana. Primo's Blind Muchos hemos pasado por momentos difíciles. Hemos perdido el trabajo, un negocio nos ha salido mal, el divorcio nos ha tocado la puerta y como consecuencia, nuestro crédito se viene abajo. Ahora te voy a enseñar qué es lo que te está afectando el crédito. No es la famosa bancarrota ni la engañosa consolidación de deuda. Es la restauración de su crédito con el 100% de garantía. El doctor del crédito. La solución está en sus manos. Como promedio pasamos más del 80% del tiempo bajo aire acondicionado. De ahí la gran importancia de la calidad del aire interior. Muchos hogares y comercios en la Florida presentan problemas con el sistema de aire acondicionado, los cuales aumentan con la llegada del verano. La temperatura o la humedad no son la correcta. Ducto sucio, consumo de energía elevado, son problemas comunes que disminuyen el confort y pueden perjudicar la salud. Este es el momento de llamar a CONMEC. Profesionalismo, honestidad y un servicio basado en altos estándares éticos y de calidad es lo que nos distingue. Llame a CONMEC. Una compañía siempre a su servicio. Tu hogar. Donde tu vida transcurre. Merece siempre lo mejor. Modernizar los espacios de tu hogar es más simple y económico de lo que piensas. En Advanced Decor & Designs Corp tenemos la solución de diseño para todos los espacios. Gabinetes de cocina, closet y walk-in closet con los materiales de tu gusto. Vanity y countertop para tu baño y cocina del más exquisito diseño y calidad en el mercado, así como deck, wall unit y más. Con la mejor atención y profesionalismo aquí, en Advanced Decor & Designs Corp, lo estaremos esperando para crear el hogar de sus sueños. Llame ahora. Nuestros estimados son siempre gratis y nuestro servicio es mejor que usted merece. Hola, me llamo Enrique y soy instalador de la compañía ERC y PTV. Viendo todos tus canales favoritos puede ser caro, con nosotros no. Puede ver todos tus canales favoritos en vivo, películas y series de televisión. Yo instalo desde Florida City a West Palm Beach. Llame ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!